Dice una información que hoy publica la región que el precio de una plaza en una residencia de mayores en la provincia duplica la pensión media. Estamos por lo tanto ante un dilema complicado. Si la familia de la sociedad actual no puede ocuparse de sus abuelos, la pensión que ellos cobran no llega para proporcionarle cuidados. El envejecimiento en Aurense es un hecho incontestable que no hemos descubierto hoy. El problema lejos de solucionarse está mostrando sólo uno de sus lados. La solución bien podría ser que las pensiones ganasen en poder adquisitivo, pero por mucho que lo haga será insuficiente para pagar las atenciones de nuestros mayores. Entre las muchas urgencias de la sociedad actual está también el cuidado de los que necesitan estas prestaciones, con implicación de la administración, los operadores privados y las propias familias. Está claro que es insostenible que el precio de una plaza en un geriátrico en Aurense sea de 1.600 euros al mes y la pensión media sea de 812 euros mensuales. Cuanto antes se busquen soluciones será mejor porque para jóvenes desde luego no vamos, vamos para mayores, para muy mayores.